Bienvenidos al momento de Papiroflexia. Lo que vamos a hacer es un pescadito. Lo que necesitamos es un cuadro de aproximadamente 20 por 20, las tijeras, y en este caso unos ojitos pegables o movibles. El primer paso es hacer un triángulo y vamos a llevar esta esquina al centro. Y posteriormente con la otra. Así. Vamos a desdoblar. Y vamos a volteamos y con la ayuda de las tijeras vamos a ir recortando sin que nos pasemos de la rayita. ¡Gracias! 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 Abrimos y nos va a quedar esta figurita. Lo que vamos a hacer es, con la ayuda del resistor, vamos a poner un poco en toda la orillita y vamos a unir. Y nos va a quedar así. En la parte de adelante tenemos un piquito, con la ayuda de las tijeras lo que vamos a hacer es como media lunita. Vamos a recortar. Y nos va a quedar así. Esta va a ser la carita de nuestro pescadito. Y vamos a colocarle los otros. Yo hice un corazoncito para ponerlo en forma de su colita. Tú puedes hacer la figura que tú gustes y la pegamos. Igual hice unas tipo gotitas para sus alitas. Y ya está listo nuestro pescadito. Y ya está listo nuestro pescadito.